Los 700.000 ganaderos de Colombia y el equipo de vacunación, compuesto por 5.500 profesionales y técnicos, que tendrán la misión de inmunizar los bovinos de nuestro país contra la aftosa, brucelosis y la rabia bovina, se comprometen con Colombia a que, al llegar a un predio, dejaremos el vehículo de transporte afuera, desinfectaremos los zapatos, nos lavaremos las manos cada dos horas, mantendremos un distanciamiento social de 2 metros, usaremos el tapabocas en todo momento, al iniciar la vacunación, utilizaremos el equipo de protección obligatorio, esterilizaremos la dotación y cuando volvamos a casa, dejaremos los zapatos afuera y nos iremos a bañar inmediatamente. Ministerio de Agricultura, el campo es de todos. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganaderos.